Hola gente, ¿cómo están? Acá estamos en el terreno, después de muchos días. Les quería mostrar cómo vienen las plantitas. Este es el panorama, muy desolador. Se estuvieron quemando mucho las plantas con las heladas, muy quemadas, muy quemado. Las que mejor se le vienen bancando son las lechugas, que también están quemadas, pero pese a eso están sacando nuevas hojas. Después tenemos los alcauciles, que están medios medios, no vamos a mentir. Hay uno que lo perdimos directamente, que era el que va ahí. Acá está el piquito. Acá tenemos el otro alcaucil y el otro, pero no vienen muy bien. Así que vamos a tener que tomar medidas contra el frío. Acá tengo una florzita que me regaló, Gigi. Ah, bueno, me falta mostrarles las de este lado. Por acá tenemos las gasañas, que algunas también se quemaron. No me di cuenta de traer ahora para cambiar estas que están quemadas, pero las otras todavía tienen verde, así que bueno. Por acá tenemos las amapolas, que vienen. Hay bastantes, no sé si llegan a ver por acá. Todas esas son amapolas. Esto viene así. Y después tenemos el otro bancalcito, que es este. Y las lechugas son las que peor vienen, que no están muy contentas. Hay un poquito nomás. Y bueno, las espinacas ya están bastante bien, que son todas las que van bordeando. Bueno, y este es el que viene con el compost adentro, esperando su turno en primavera. La idea de hoy es tratar de frenar la helada de alguna forma, o sea que le caiga el sereno, que es después lo que se congela. Así que vamos a tratar de tapar de alguna forma esas plantas, sobre todo el bancal de las escarolas, lechugas y alcaucines, que es la que peor está, porque las otras están bastante bien. Traje muchas escarolas que tenía en casa, de las que habíamos rescatado de esa maceta. Las más grandes traje, como para hacer otra prueba, si subsisten con esta técnica que vamos a hacer ahora. Y bueno, no mucho más. Ahora no tengo, la idea es hacer un túnel, sería como un invernadero túnel, pero de un solo bancal, con malla antidelada, que la voy a ir a comprar en un rato, pero no la tenemos para hoy. Así que para hoy, barra mañana, la idea es improvisar algo con alguna madera que tenga, para evitar que le caiga el frío de una a la planta. Así que nada, vamos a hacer eso, porque ya es medio tarde, y se nos va a venir el frío. Acá a 5 y media, 6, empieza a estar frío, porque empieza a bajar el sol. Así que nos toca apurarnos. Estas son las escarolas que les decía, tengo varias. La idea es plantarlas, y las voy a plantar un poquito más cerca también, no tan distantes. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Bueno? ¿Hola? ¿No? ¡No! ¡Ah! Estoy muy contenta porque estoy estrenando mi regalo nuevo. Es un juego de palitas. Esta es ancha, finita. Y esta, que nunca la había visto, es para... más que nada debe ser para... Ay, me arrupo. Ay, mi flor se me está cayendo. Debe ser para cuando plantamos plantas a raíz desnuda. Entonces, haces el hueco. Ay, perdón, tengo mucho hipo. Pujas así, entonces te queda el orificio justo. Todavía no lo sé. Esto tampoco. ¿Qué estrenes es esto? Ay, pero hace tanto que no he usado una pala en buen estado. Ay, por Dios. Dele ver pajaritos. Que ya me había olvidado lo que era estrenar. Palitas. Estoy muy contenta. Me las regaló mi pareja. Por mi aniversario. Cumplimos 11 años en pareja. Así que no. Fue su regalo. Estoy muy contenta. Gracias, amor. Sé que vas a ver este video. Ay, tengo mucho hipo, ¿verdad? Bueno, ya regué. Estoy viendo un video que supuestamente no le va a hacer nada que yo haya regado. Todavía hay horas de sol, ¿no? Pero ya son más o menos las 4 de la tarde. A las 6 se va el sol. En teoría no le va a hacer mal el agua. No lo vamos a hablar en... Como que sabemos que no va a pasar porque no lo sé. Vamos a ver mañana. Si mañana venimos a estar todo muerto fue porque fue mal idea regar. Pero bueno. Vamos a creer en lo que vi. Bueno, ya regamos. Pero no solamente vamos a hacer eso. Porque si no sería un sacrificio. Veniríamos a sacrificar plantas. Y no, no es ni idea. Lo que voy a hacer es acolcholar con muchas hojas. Ponerle muchas hojas. ¿Qué es lo que me faltó? Que me lo pasé totalmente. Yo en casa hago eso siempre. No sé por qué se me pasó totalmente en mulchear estas plantas. Así que vamos a poner muchas hojas. Y después vamos a ver el tema de cómo hacemos para parar la helada cuando viene. Si es que eso tiene algún tipo de sentido. Vamos a poner las hojas. Vamos a poner las hojas. Ni en pleno verano. Con riesgo de piedra hago tremendo circo. Bueno, repitan conmigo. Es temporal. Solo es por hoy. Pero bueno. Tapé como pude. Con todo lo que encontré. Tapé. Obviamente se tapó de arriba, no de los costados. Así que nada. Veremos. Veremos, veremos si sobrevive. Pobres plantas. Les acabo de hacer una carpa de circo. Me acabo de dar cuenta que no les puse las hojas. Les voy a tener que parar las hojas con todo este circo arriba ahora. Ay, Dios santo, Dara. ¿Por qué no pensar las cosas antes? Pues gente, les pondré las hojas mañanas. Me tendrán que disculpar plantas. Pero no. No voy a sacar todo eso. Así que nada. Las encomendamos que mañana van a estar bien. Vamos a sobrevivir. Son fuertes. Son plantas de invierno. Están preparadas para esto. Bueno. ¿Qué otra cosa tengo que hacer hoy? Tengo que voltear el compost. Bueno. Acá tenemos el señor compost. Que si se acuerdan, teníamos dos. Que uno era una pila. Que este lo pusimos... Bueno. Ahora con el circo no se va a ver. En el bancal que estamos allá. Está allá. Así que este lo que toca es voltearlo. Bueno. Este compost me lo olvidé totalmente de venir a voltearlo. Con todo esto de que me había golpeado. Así que no estuve viniendo. Y no lo estuve vendiendo a voltear. ¿Le hace algo mal al compost no voltearlo? No. Pero así que se demore más. Que era justamente lo que no queríamos. Así que nada. Va a tocar voltearlo. Y nada. Vamos a tratar de ser más constantes. Y si llego, me gustaría empezar uno nuevo. Pero estoy con un dilema. Pero bueno. Se los voy a contar después. Primero volteemos esto. Porque si no, me disperso con mucha facilidad. Mejor con guantes. Siempre mejor con guantes. Vamos. A ver. Se preguntarán por qué se hace mucho con las manos. Porque no tengo una horqueta. Necesito una horqueta para esto. Que la pala no sirve. Así que lo hago con las manos. Voy mezclando. Y formando la pila de nuevo. Esto tiene bastante pinta ya, eh. Yo no sé en qué momento. Esto pasó a ser como tierra. Igual, obviamente, le falta. Pero tiene bastante textura. Estoy contenta. ¡Ay, miren! Todo esto blanco. Es mi celio. Es buenísimo. Quiere decir que se está colonizando. Vamos bien, vamos bien. Pese a que lo abandonamos, vamos bien. Lo que sí noto más acá es que está un poco más seco. Así que lo que voy a hacer es mojar un poco esta parte y después seguir. Acá vamos a armar una nueva. Como ya les mostré en otros videos, lo que necesitamos para hacer compost es hojas, popó, algún animal que coma verduras, y agua. Así que vamos a empezar a hacer la lasaña. Piquitas. Popó. Un poco de agua. Y así hasta que pensemos que es suficiente. Aunque nunca es suficiente. Lista la pila. Es medio bajita, pero bueno, no tenía tampoco mucho popó. Así que nada. Por si no viven el video anterior, sobre la serie, que se las recomiendo, que es esta serie, que se llama Construyendo, Cuarta en Construcción, Ganando Terreno. Y este sería el capítulo 3, así que bienvenidos al capítulo 3. Como siempre tarde, presentando tarde. Aprovecho. Y si sos suscriptor nuevo, te doy la bienvenida. Perdón si estoy muy rara, pero hay gente atrás. Así que ahora estoy como... Están mirando. Bueno, nada. Espero que si les gusta este canal, se suscriban. Le pongan me gusta. Y comenten que me ayudan mucho. Así que nada. Como les decía, esta es una serie en mi terreno. Que vendría a ser este que está acá. Yo aparte tengo una huerta muy pequeña, de 25 metros cuadrados aproximadamente el patio, en mi casa. Transitorio. Que justo el video anterior es un tour. Así que si quieren ir a ver, se los recomiendo. Es de mi confianza. Así que nada. Bueno, este compost ya lo hicimos en otros capítulos. Es un compost rápido. Pero no uso materia orgánica. Sí, materia orgánica. Restos de verduras y de cocina. Porque siento que voy a traer cosas que no quiero atraer. Esto es dentro de todo un compost bastante limpio. Tiene un popo de un animal que come verduras, como les decía. Un herbívoro. Omnívoro creo que también puede ser. Siempre uso de caballo o de... Ay, qué burrada acabo de decir. O no, está bien. Sí, omnívoro. Sí, está bien. Pensé que había dicho ovíparo. Y digo, ay, Dios santo, ahora confundiste todo. No, está bien, omnívoro. Como las gallinas que comen tanto... Bueno, ustedes me entendieron. Cuestión. Este compost de acá es más limpio. Porque solamente tiene hojas que aportan carbono. Y el estiércol, bosta, caca de caballo. En este caso es caballo, pero podría ser de vaca, de oveja. De gallina, no sé. Nunca he experimentado. Entonces es más rápido. Es rápido y es limpio. Fácil. En teoría se hace en un mes. Pero como les decía, hay que voltearlo una vez por semana. Y no fue el caso. Hace como 10 días que no lo volteo. 15 tal vez. A la anterior. Así que bueno, acá empezamos otro. Como les digo, nunca es suficiente compost. Así que nunca es tarde para empezar. Una tira. Un... Una tira. Una tira. Una... Estoy muy dispersa hoy. Una... Una pila de compost. Miren qué hermosa que se ve la sombra. Ay, a mí me gustan estas cosas nomás. Eh, bueno. Antes de irme, porque ya me estoy de ir por ir. Tengo acá estos cuescos, cuencos, cuescos, cuescos. De palta. Que me los olvidé. Y medio que se enmodecieron. Así que los vamos a plantar en este bancal. En una esquina. En esta esquina. Vamos a plantar acá. Para ver si sale alguna. Y si no, bueno. Será materia orgánica. Que nunca viene mal. Nunca viene mal. Bueno, vamos a simplemente hacer un pocito. Y los vamos a ir enterrando. La verdad es que no creo que nada de esto sobrevida. Ya salga algo de esto. Pero bueno. En casa he tirado. Y han salido. Árboles de palta. Simplemente por el hecho de. Están con tanto con humedad. Así que. En una de esas tenemos suerte. Y como los vamos a poner todos en esta esquina. Y sale alguna plantita. Vamos a saber que tuvimos suerte. Todo para usar su palita nueva, ¿no? Aprovecho y les muestro. Que los cactus que plantamos la otra vez. Algunos no sobrevivieron. Como ven. Acá tenemos un tero. Ya empezamos con nuestros vecinos. Ahí ya está la parejita. Bueno. Espero no tengamos problemas este año con los tres. Algunos sobrevivieron. Otros claramente. Nos abandonaron. Pero bueno. Acá seguimos. Estoy juntando más. Para venir y recambiar. Pero bueno. Era una posibilidad. Que alguno muriera. Ay, miren. Parece que tengo la piel súper. Es por la hora. La hora dorada del sol. Miren qué linda. Bueno. Ya llegó la hora de la pavada. Va a ser mejor que me vaya por casa. Nos vemos mañana. Más concentrados. 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 Hola gente bella, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana y estamos en el terreno, ay casi me caigo, eh bueno, nada, vine a ver qué onda, cómo le está afectando la helada a las plantas con mi super capa de circo, bueno como ven, la carpa de circo, estas son las macetas que me dejó mi hermana, ay gracias Bren, mi hermana está haciendo unas cosas en su casa y ella compra muchas plantas y les vienen con macetas y me las guardo, así que nada, estoy re contenta, estos son regalos que dan gusto, me había dicho que me las dejaba acá pero no pensé que eran tantas, bueno a lo que veníamos, la carpa se la bancó bastante bien, como ven nada se cayó, solo esas hojas de ahí se movieron un poco y por lo que veo las plantas están bárbaras, Estas son las escarolas que plantamos ante ayer porque ayer al final no vine, miren están bárbaras, bueno hay un par que están medio desmayadas pero esto me parece que no es frío, sino es más bien por el trasplante en sí, pero miren, incluso estas las veo mucho mejor, Y los alcauciles, recompónganse alcaucil, tú puedes, tú puedes alcaucil, bueno nada, bueno perdón las fachas pero hace mucho frío, me puse todo lo que encontré, bueno, anoche hizo menos 2 grados, acá debe haber hecho menos porque es descampado y hace mucho, Perdón, perdón porque tengo mucha tos, a esta hora de la mañana me suele agarrar, alergia, pensé que me iba a encontrar otro panorama pero se ve que no cayó helada acá, porque toda la parte que se ve atrás, o sea, donde estaba antes el zapallar, siempre que yo vengo está congelada, esta parte está congelada siempre, Así que no sabemos si fue el hecho que regué o el hecho que no cayó una helada tan fuerte, porque todas esas plantas allá cuando yo vengo, y a veces vengo un poco más tarde, incluso 10, 11, sigue estando congelada, así que nada, la carpa está funcionando, lo cual es una muy buena noticia, Lo que voy a hacer ahora es sacar todo este circo, poner las hojas que habíamos quedado, y ya mañana voy a venir a hacer el túnel, el túnel con malla de antihelada, como para que quede más lindo, y bueno, obviamente va a funcionar mejor que esto incluso, así que nada, buenas noticias. Con el superpoder de la edición pasamos de esto a... ¡Tarán! También le saqué todas las espinas, y ahora lo que voy a hacer es regar, y poner, bueno, nada, todas las hojas que quería poner, para después volver a armar la carpa de vuelta. ¡Gracias! Plantitas felices, con su mulch de hojas, se ve que en esta bolsa había, esta que no sé qué árbol es, no sé si no es de acacia, suele estar mucho en el río, y esto es sauce. Mientras no sea de pino, que es muy ácida la hoja, porque va a variar mucho el pH del suelo, cualquier hoja sirve. Así que nada, quedó re bien, miren desde acá, se ven mejor las plantitas. A los alcauciles, que son los que peor estaban, les hice como más mulch, y en los que estaban medio muertos directamente los tape, a ver si les da un punch. ¡No! No me dijeron nada, pero me corté el pelo, no sé si lo notaron. Hoy está en su peor día, porque anoche me bañé, me acosté con el pelo mojado, cosa que no hay que hacer, así que está medio aleonado, pero nada. Ayer estaba en el clip anterior, el día anterior, estaba más asentado. Pero, ¿les gusta? A mí me gusta el pelo corto. A mí me gusta mucho el pelo raro, es incómodo. Aparte, siempre lo tengo atado, entonces no tiene mucho sentido tener el pelo raro. Bueno, nada. A las plantas, a las plantas. Bueno, esta vez la carpa quedó un poco más estética. Encontré esto, que es la malla de una de esos trampolines, que ya no servía, así que no. Queda mejor. Pero bueno, recuerden que mañana va a quedar mejor, esto es temporal. Bueno, gente bella, finalizamos el día 2 en el terreno. Hoy fue una escapada rápida. Y a diferencia de siempre, que no tarde, hoy viene muy temprano. Así que nada. Me voy a quedar craneando cómo vamos a hacer el túnel mañana. Tengo que ir a buscar esa malla y venir. Y hacer el túnel así queda bonito, porque... Ese circo no me gusta. Pero bueno, está sirviendo, que es lo importante. Está sirviendo que es lo que al fin y al cabo, por lo cual lo hacemos. Lo hacemos. Estoy más sola haciendo esto. Ay, Dios. Ustedes me acompañan virtualmente. Y bueno, nada. Nos vemos mañana, entonces. Gente bella, acá estamos en el terreno de nuevo. La malla antihelada. No hay malla antihelada. Hubo un problema, por lo visto, en la fraternidad donde la compré. Que me la mandaban a una fraternidad acá. Como que la revendieron, algo por el estilo. Así que, donde está mi malla. Me la van a mandar para mañana. Pero ya mañana no puedo venir al terreno a hacerlo. Entonces se va a dilatar mucho el video. Que ya de por sí está bastante dilatado. Porque desde el viernes que estoy esperando. Hoy es martes. Desde el viernes que estoy esperando la malla. Fui varias veces y no llegaba. Y ahora llegó y se ve que la vendieron. Cosas que pasan. Pasas que cosas. Así que nada. Voy a cerrar el video por acá. Va a ser un final medio inconcluso. Porque la verdad que quería terminar con el tema de este bancal. Pero bueno, no va a poder ser. Será para la próxima. Igual yo con la carpa que tiene hecha. Yo ahora le puse más cosas incluso. Yo creo que va a andar bien. Que me espera hasta el jueves. Hasta el jueves. No. Jueves, viernes no puedo venir. O sea, seguramente va a ser sábado, domingo. O recién el lunes voy a poder venir acá. Entonces va a ser medio complicado. Esperar tanto. Para poder terminarlo. Y a su vez tengo que hacer muchas cosas en casa que me están esperando. Porque no... O sea, yo hago cosas todo el tiempo de Huerta. Pero hay cosas que bueno, la voy a hacer y la grabo. Pero no puedo llevar dos videos al mismo tiempo. Porque no tengo memoria. Entonces solo llevo un video. Ahora estoy grabando solo en el terreno. Entonces en casa no puedo hacer nada. Entonces era como que bueno. Me está demorando todo y bueno. No, me está demorando los videos. Y me está demorando lo que tengo que hacer en casa. Entonces bueno. Tendré que esperar a la semana que viene. La malla. La voy a ir a buscar mañana. Si es que está. Cosas de ya tenerla. Y bueno. Lo más seguro es que el próximo video sea en casa. Y ya el siguiente si sea como le hacemos el túnel. Está haciendo mucho frío acá. Mucho, mucho frío. Bueno, anoche hizo menos cuatro. Hoy supuestamente hace menos. A la noche. Hoy ni siquiera salió el sol. Porque los días que sale el sol está lindo. Acá encima está mucho más frío que en casa. Pero ni siquiera salió el sol. Miren cómo está el día. Así que nada. Bueno, es medio triste. Es el final. Pero bueno. Estoy contenta por un lado. Porque sé que las plantas. Así como están con su carpa de circo. Pueden aguantar un poco más. Lo que pasa es que bueno. Que no es algo estético. Pero bueno. Nada. Espero que les haya gustado este video. Pese a que. Termino medio inconcluso. No olviden de poner me gusta. Suscribirse. Comentar. Ayudo mucho que comenten. Y también recuerden que me pueden seguir en mi Instagram. Que es huerta-maniverdi. Que ahí voy subiendo más del día a día. Acá es todo más editado. Bueno, nada. Para los que no me conocen. Me llamo Dara. No me llamo Manny. Mi nombre es Dara. Manny Verdi es el nombre del canal. Que significa manos verdes en frioliano. En italiano. Así que nada. Eso. Espero que tengan un lindo fin de semana. Y que estén disfrutando las vacaciones. Y que no se estén congelando. Nos vemos en el próximo video. Chao.